Por una vida más plena. Hola, qué alegría volver a saludarte de corazón a corazón. Esta semana nos hemos ocupado del delicado tema del ACV, cómo detectarlo y sobre todo cómo prevenirlo. Ayer comenzamos a desarrollar la clave HCV, que es una estrategia emocional para prevenir los accidentes cardiovasculares. Te contamos más en el programa de hoy. Esto es Una Luz en el Camino, para cultivar la fe, la esperanza y el amor. Con el licenciado Rodrigo Arias. Decíamos ayer que HCV son las iniciales de tres factores emocionales que distinguen a las personas fuertes. H de humildad, C de creatividad y B de voluntad. Ayer hablamos un poco de la humildad como la capacidad de reconocer los límites del yo y, por lo tanto, darnos cuenta de lo que está más allá de nuestro control. Esto es clave para aprender a aceptar las cosas que no podemos cambiar. Cuando no reconocemos esto, vivimos amargados, frustrados y agotados al seguir peleando por cosas equivocadas en el lugar equivocado y de la forma equivocada. Pero para darnos cuenta de esto hace falta humildad. La verdadera humildad no es debilidad. Al contrario, es fortaleza y sabiduría para aceptar las cosas que no puedo cambiar y buscar un nuevo camino. Allí es cuando aparece el segundo factor del HCV. La C que se refiere a la creatividad. La creatividad es la capacidad de ver las cosas desde un ángulo nuevo, distinto. Como se suele decir, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo nuevo en realidad puede ser la manera en que enfocamos las cosas. Los creativos justamente se caracterizan por eso. Ver un problema viejo desde una perspectiva nueva. Entonces, en vez de seguir luchando con algo que no podemos cambiar, la creatividad nos ayuda a mirarlo desde otra perspectiva y encontrar una nueva manera de relacionarnos con eso. Como lo hizo aquel escritor del siglo XVIII, Matthew Henry, que cierta vez fue asaltado mientras viajaba, varado en el camino y mientras esperaba para poder reiniciar su viaje, escribió una oración que quedó registrada en sus libros. En ella decía, Dios, te doy gracias porque es la primera vez que me roban. También te agradezco porque, aunque me llevaron todo lo que traía, no era tanto. Sobre todo te agradezco porque me llevaron la bolsa, pero no la vida. Y por último, quiero agradecerte porque fui el asaltado y no el asaltante. ¿Qué capacidad de ver las cosas desde otra perspectiva, no te parece? ¿Qué creatividad? ¿Qué ganaba este hombre con seguir renegando contra lo que le había pasado? ¿Qué podía cambiar? Eligió, en cambio, aceptar el problema y mirarlo desde otro lugar. La creatividad nos ayuda a agradecer en medio del dolor, o a encontrar un sentido para las cosas que no entendemos, o a descubrir una oportunidad detrás del fracaso. Pero para desarrollarla, es fundamental fortalecer la vida espiritual. Por eso, para cerrar nuestro programa de hoy, te dejamos la recomendación del curso Por una vida mejor. Se trata de una serie de lecturas que te guiarán en tu búsqueda de crecimiento espiritual. Podés pedirlo gratuitamente al siguiente contacto. Una luz en el camino. 0800 555 0201 ¿Te lo repito? 0800 555 0201 Por una vida mejor. Es una recomendación que te hacemos pensando en tu bienestar. Esto fue Una luz en el camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino. La luz interés comovienz lo que nos aceleran en tu raíz en tuDon. Alejandro